Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que los beneficiarios del Bono Familiar Universal pueden cobrar este subsidio económico hasta 30 días después del final del estado de emergencia. Considerando que en medio de la pandemia del COVID-19, el estado otorgó un bono de 760 soles para las familias afectadas económicamente. Considerando que en este mes de diciembre el subsidio ya se encuentra en la última fase, lo podrá seguir cobrando en el año 2021. La normativa publicada en el diario oficial El Peruano establece que los beneficiarios con este subsidio económico aún tendrán plazo de cobrar el dinero en el año 2021. Cabe mencionar que todo dependerá de la duración del estado de emergencia sanitaria en nuestro país. Y entonces, te preguntarás, ¿hasta cuándo tengo tiempo o plazo para cobrar los 760 soles que me corresponden de este subsidio? Según la normativa establecida por el diario oficial El Peruano, los beneficiarios del Bono Familiar Universal tienen plazo de cobrar el subsidio económico hasta 30 días después del final del estado de emergencia sanitaria. ¡Ojito! Para ello debemos de considerar que el presidente Francisco Sagasti amplió el estado de emergencia hasta marzo del 2021. Es decir, que el bono de 760 soles lo podrás cobrar hasta el mes de abril, siempre y cuando no se amplíe más el estado de emergencia sanitaria. Bueno amigos, todavía hay plazo para el cobro de este subsidio, considerando que debes de cuidar tu salud y la de los... Y de esta manera podrás evitar las aglomeraciones y colas en las agencias del Banco de la Nación. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo ya al servicio de todos ustedes. ¡Ojito! El cronograma que ha salido para el pago en las agencias del Banco de la Nación indica que es a partir de esa fecha. No necesariamente tienes que recoger tu dinero en la fecha establecida en el cronograma. Todavía tienes tiempo para poder cobrar este subsidio. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchiscama!